El recorrido sale de Mundo Ecuestre y vamos hacia Monte Alegre y vamos a recorrer varios ejidos, varias áreas donde es el Perú, también vamos a San Luis donde nos reagrupamos y entramos en bloque a las instalaciones de la universidad. ¿Cuánta gente esperan? Aproximadamente 200 gentes. Es un evento que ha estado creciendo, esperamos llegar a esa meta. El año pasado se inscribieron aproximadamente 160 cabalgantes, esperamos crecer un poquito cada año y parece ser que sí van bien las cosas. ¿Hay algunos requisitos aparte de pagar la inscripción? No, el caballo, que sepan montar, la gente va con mucho gusto y se protege todo totalmente. Traemos ambulancias, traemos un equipo médico para sus equinos, se va a recibir en la universidad. Cuando llegue la comitiva, toda la cabalgata se le va a recibir con una banda musical, se les va a recibir también con una comida. Ahí mismo se realizarán los sorteos, que son esas seis monturas, más arreos para los caballos. Ya son ocho ediciones, ¿cuál ha sido la intención siempre? La intención, primero dentro del marco de una celebración del aniversario de la universidad, nació la idea de hacer esto. Anteriormente se hizo también una charreada, se hicieron también carreras, etc. y todo. Y nos reunimos con el ingeniero Sergio Trujillo, con la idea de, trabajamos mucho con caballos, tenemos estudiantes específicos, tenemos muy buenos médicos en caballos. Y la idea fue darnos a conocer también, darnos a conocer, implantar una nueva tradición dentro de la universidad y lo hemos logrado hasta el momento.